Latino Funky Soul Aunque mi ritmo suena funky, mi canto es en español Muchos dicen que mi música suena loco Pero es mi nuevo ritmo, se llama Latino Funky Soul Dale, me vas a controlar lo que siento Aquí en mi corazón, expresado Mi forma musical, es mi ritmo Latino Funky Soul Latino Funky Soul Latino Funky Soul Comenzó hace tiempo atrás con el sonido de Santa Con este pan y ahora a manar Todos tienen su ritmo, sabor y color Pero tengo mi propio estilo, se llama Latino Funky Soul Nadie no me puede controlar Lo que siento en mi corazón, expresado Lo que yo siento es mi vida, Latino Funky Soul ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!